FM 2000, la radio que siempre está. Bueno, la nota color de hoy es una nota color hermosa, linda, porque voy a hablar con Ángel Martín, la voz romántica, un cantautor argentino, cordobés, con orgullo digo, y por supuesto estas notas color son esas notas donde hablamos con el artista, buceamos, hablamos de sus comienzos, hablamos de su momento, hablamos de las cosas importantes de ellos y la gente está muy atenta porque Ángel Martín tiene, ahí estábamos escuchando un tema que se llama Amigos, pero hay un montón de temas, yo recuerdo temas muy lindos, me enamoré, bueno, hay temas preciosos, pero bueno, le vamos a dar entrada porque ya lo tengo ahí en línea a Ángel, que anoche estuvo actuando Ángel, así que se ha levantado para nosotros, esto es un honor Ángel, buen día, ¿cómo te va? Mateo te habla. Hola Mateo, buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, espero que muy bien, yo como te decía recién, cansado, pero es feliz porque hago lo que me gusta, que es cantar, ¿no? Totalmente, totalmente Ángel, yo creo que vivir de lo que a uno le gusta, dicen que no es trabajo. No, mirá, siempre esto es trabajo, pero aparte yo lo disfruto este trabajo, porque bueno, es como que hace que lo venga haciendo tanto tiempo, creo que si me falta, como nos faltó, a muchos artistas, con lo de la pandemia, bueno, a uno nos pegó más, a otros menos, pero fue durísimo realmente, cuando no podés hacer lo que te gusta hacer, más de lo del dinero, ¿no? Que siempre es importante, porque siempre es trabajo como vos decís. Claro. Bueno, hacer lo que le gusta a uno es fantástico. Bueno, a ver, sos un tipo que Dios te ha bendecido con algo que te gusta, que has recorrido desde Miami, pasando por Buenos Aires, Córdoba, has estado con Nito Mestre, con Alberto Plaza, con Jordi June, con Lourdes Crowley, con César Feinbaum, con Mateo Palmeri ahora. Con Tiango, he estado con Mateo también, obvio. Así que, la verdad, contame un poquito cómo comienza tu historia, en qué año va el arranque, y siempre estuviste con las baladas, siempre estuviste con ese romanticismo, ¿no? Muy especial. ¿Cómo arranca? Contame tu principio. Y pasa que si yo te cuento desde mi principio... No, vamos a ir sin... Vamos a ir sin... ¿Cuánto tiene este tipo? ¿Cuánto tiene este tipo? Y bueno, a ver, los años, Ángel, los años hay que cumplirlos. Yo soy un modelo bastante viejo ya, así que tengo 35 años de locución, así que te imaginás que empecé de chiquitito, de decir, un amigo mío, pero... Yo tengo 45, casi 47 de artista, así que mirá cuánto tendré. Creo que somos del mismo modelo. Creo que somos del mismo modelo. Bueno, pero... Bueno, mira, yo largué en el año 78, 79, con un tema que se hizo muy famoso, con una novela que se llamaba Rostra del Éxito. Lo que pasa es que son pocos los que lo saben. Ajá. Y fue un éxito, digo, mundial. Y mucha gente piensa y pensó en ese momento que yo era de chileno, mexicano, claro, porque no podían creer que alguien de Córdoba hiciera... Claro. Una canción para una novela y balada. Y balada, claro. Era raro, ¿no? Aunque quizás para esa época que había muy poca radio. Sí, sí. Había poca frecuencia, había dos tres canales y punto, nada más. Claro, claro. Entonces, digamos que, aunque parecía más fácil, digo, más difícil, era más fácil porque había menos medios. Claro. Entonces, vos lo que promocionabas en un medio es que escuchabas por todos lados, porque no había más medios. Claro. Que todo está tan diverso. Sí. Entonces, que tenés miles de radios, miles de frecuencias. Entonces, por ahí está bueno, pero también es más difícil cuando uno no lo concentra en un solo medio, ¿no? Bueno, eso le pasa, Ángel, por ejemplo, a las firmas comerciales. Porque muchas veces en un pueblo a lo mejor hay cinco radios o cuatro, o en la provincia hay tantas radios y tiene que digitar porque no puede hacer en todas, ¿no? Y a veces tiene que acertar cuál es la que le va a vender. Digo, Ángel, y... Normalmente sabemos cuáles son los medios que más o menos se escuchan, más o menos sabemos. Lo que pasa es que si antes estaba solo, sabía que tenía el 100%. Hoy día puede tener el 70, el 50, el 20. Claro, totalmente. Cáñame que sentía, ¿no? Claro. Y con respecto a... ¿Cómo se llamaba la novela esa? Rosa de Lejos. Rosa de Lejos. Ah, mira. Y el tema, ¿cómo se llamaba? Amor no habrá mentiras, que está en un disco mío de hace también, del año 79, que grabé en CBS Colombia, lo que hoy es Sony Music, grabar en esos momentos, con 19 años, con 20 años, grabar en un sello multinacional como CBS, que era un monstruo, y cuando antes todos los sello funcionaban. Es como que te pagaban para que vos grabaste, como que te pagaban cosas para que vos pudieses grabar y estar. Y ahí fue mi productor, Pichín Bueno, perdón, Pichín Bueno, que era el padre de Rodrigo, ¿no? De Rodrigo Bueno. Ah, de Rodrigo, claro. Tenés razón. Sí, sí, sí. Sí, sí, una familia de todos de músicos. Así es. Y Rosa de Lejo había sido la novela. Había sido la novela, sí, sí. Y yo tuve la suerte de estar donde estaba, en el tiempo justo y en el momento justo. Claro. Porque también de esto se trata a veces, no es que vos porque cantés bien, cantés más o menos, cantés como cantés. A veces hay que estar en el lugar, y en el momento justo, donde se toca, donde pasó el tren, y vos te tenés que subir o no. Claro. Sí, eso va por ahí, ¿no? Yo creo, Ángel, yo creo, Ángel, a ver si coincidís conmigo, yo creo que venimos a este mundo a cumplir una misión. Y en algún momento pasa el tren. El tema es que te subas o no te subas. A veces pasa un par de veces, ¿no? Porque vos a lo mejor sos cantante, ¿no? Y Dios te mandó acá para que cantes. Y a lo mejor cantabas en el baño y te ibas a quedar cantando en el baño siempre, y hoy serías atendiendo una ferretería, o tendrías, no sé, otra actividad. Pero Dios te mandó, y por eso está bueno eso, dicen que el hombre tiene que escuchar la intuición. ¿No? Mirá, sí, fueron momentos difíciles. Bueno, en nuestro país siempre fue difícil. Siempre fueron momentos difíciles y siempre pasas por crisis, porque esa es la verdad, ¿no? Claro. Pero bueno, yo no me puedo quejar con todo lo que he vivido, con todo lo que vivo. Sí, claro. Tuve momentos buenos, momentos malos, momentos... Sí. Sí, momentos alegres, pero siempre haciendo lo que me gusta es que es la música. Claro, claro. He estado en México cantando, en Miami, en Colombia, en Perú, y hemos estado haciendo... Estaba en muchos países cantando, pero me sigo quedando con Córdoba. Mirá, yo hace poquito hice una nota con Cadena 3, y después también me sacaban todos estos cuantos años que estuve en esto, qué hacía, y por ahí me decía lo de Buenos Aires. Y yo me decía, Buenos Aires, a mí nunca me interesó Buenos Aires, pero ¿por qué no te interesó? Y porque es una selva. Totalmente. Totalmente. Soy producto bien Córdoba, y hacer lo que hago en Córdoba, que es balada, balada o hago rock nacional, cuando hago en vivo también, hago temas movidos en vivo también, como este último que yo saqué ahora, pero a ver, digamos que Córdoba es un espacio muy difícil, muy, pero muy difícil, haciendo lo que yo hago, que no hay mucho. Claro, claro. Aparte, Buenos Aires, vos lo dijiste bien, es una selva, fíjate si no, remitite a Rodrigo, remitite a los que fueron allá, que realmente la pasaron mal en algunos casos, ¿no? Así que... Es que es así, aparte te digo, es otra forma de pensar, yo sigo siendo de Córdoba, que es un pueblo, pero grande, es un pueblo grande. Pero totalmente. Lo que pasa es que por ahí estas luces de Buenos Aires como que te subyó, bueno, a mí no, directamente para nada, a mí para nada, y no es que me lo le dé nada, simplemente que... No. Buenos Aires está bien, está bueno salir, a ver si participamos en Buenos Aires, sí, está bueno por la promoción, por la discusión, claro. Pero, para actuar, jamás he ido a actuar a Buenos Aires, jamás, aunque te parezcan a ti, y tenés mucho trabajo contigo. Y tenés viajes a Miami, tenés viajes a México. Ah, por supuesto. Estás cantando en México, digamos, un estadio enorme, un estadio en Miami, gracias. Sí, sí, sí. Digamos, pero tampoco es que me lo estoy dando, están fotos, digamos, que están las cosas que estaba allí, pero digo, en Buenos Aires, no, y mirá, bueno, lo que yo te contaba es, en Córdoba, si uno se pone a ver, no sé, por ahí, por ahí, es como que, no sé, es como que los productores, no le venden, es así, de esa manera, digamos, porque Córdoba tiene 460 comunas, digo, municipios. Sí, sí. ¿Sabés las veces que tenés que andar, para hacer show en Córdoba, para recorrerse a todos lados? No, recorrer la provincia. Tenés margen para hacer show cuando quieras, a pesar de que nunca fui, para Hernando, ¿no? Claro. Anoche le decía a Gustavo Botasso, que estuvo ahí en esa escena. Ah, estuvo Gustavo Botasso. Yo te quiero traer, yo te quiero traer acá, si alguna vez, y bueno, trajéme, y el llevándome, no trajéme el llevándome. Pero te hago, te hago una pregunta, ¿no le dijiste a Gustavo Botasso que hoy tenías una entrevista conmigo? No, no, no me dije nada. No, no me dije nada, no, Mira, recién lo acabamos de entrevistar, va, Gustavo estuvo en la plaza, anoche estaba en Córdoba y recién estuvo en la plaza presentando unas máquinas nuevas. Es un gran intendente. Es un intendente. Es un intendente. No sé cuál es el color político, pero yo lo veo como intendente, sé que es un gran intendente. Es un intendente muy inquieto. Bueno, Ángel, acá el club de fans dice, pone un poquito, Mateo, no habrá mentiras, ese tema me transporta en la vida. Bueno, a ver, no necesitas por ahí, no necesitas. Mi operadora encuentra todo, a ver, a ver, a ver. A ver, no necesitas. Esta noche, amor, ¿cómo? ¿Cómo que no estás? Necesito el calor de tu cuerpo, el sabor de tus besos, esta noche, amor, te permito que me pegues en la cara con tu aliento hasta mañana. Esta noche, amor, no habrá mentiras porque me quedaré siempre en tu vida. Entrégame tu cuerpo, abrázame en silencio, amémonos sin miedo, vivamos el amor. No pidas que modere, mis ganas de besarte, vivamos como amantes el tiempo del amor. Déjame que te envidies sanamente. Yo, yo, ¿Cuántos recuerdos, por Dios? Yo tengo 30. Escucha esa canción, no sé cuántos años, ¿no? Pero, pero, se te debe erizar la piel porque son cosas que uno, no, 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 quedan para toda la vida, quedan para toda la vida. Son cosas muy, muy lindas que nos pasan a los humanos y que hoy lo puedas estar escuchando, Ángel. Bueno, es algo maravilloso, ¿no? Maravilloso. ¿Qué significó para vos el tema Me Enamore? A ver, a ver, ¿qué es lo que significó? Bueno, fue tan menos un cambio de estructura dentro de lo que yo hacía o lo que hago con los, con los, con los, con los, ¿por qué? Porque, Ángel Martín era vos romántica, entonces, para los festivales, por ahí, es como que se privaban o por ahí, duraban de contratarme. Sí, porque es toda balada y vuestra que los festivales son festivales, necesitas siempre pum para arriba. Yo suelo ir todos los años a Costa Rica, donde este tipo de temas funcionan muy bien. Uno de, uno de mis, uno de mis productores que es de Costa Rica, que es André, bueno, tomó el apellido, bueno, ya, se me va a salir. Es uno, digamos, si vos querés cantar a Costa Rica, guá, siempre hay que ir con él, digamos, todos los grandes, todos los grandes, Como Montane, digamos, hay que pasar, porque cuando digo de por él, hay que hablar con Andrés. Es lo más importante que hay que hablar. Sí, Andrés, que no me será ahorita hacer el apellido, pero bueno. Y bueno, entonces me dije, mira, ¿por qué no hace algo que tenga que ver con el merengue, algo que ver con algo movido? Y, bueno, ahí me presentan a varios autores que son los que hicieron las canciones, este también, para Cristian Castro, Están Llovinas Estrellas, Por Amar que Así, que son grandes autores. Unos temas. Hicieron esta canción para mí. Bueno, y le pusieron este tipo de música, y yo digo, bueno, pruebo, sin querer queriendo, salió siendo un éxito, no solo en Córdoba, sino en Costa Rica, Caragua, Guatemala, que por la pandemia, digamos, es como que no pude ir, ¿no? Porque esto salió hace dos años. Sí, sí. Bueno, y era, digamos, era el disco, supuestamente, por los duestos, por lo que estamos haciendo. Pero bueno, quizás este año que viene, si está todo normal, lo vamos a presentar a Monáez Costa Rica como fue todos los años, ¿no? Claro. Ángel, Ángel, esto fue grabado en Miami, en Buenos Aires, en Córdoba, digo... Fue grabado, en Miami, parte de Miami, parte de Buenos Aires y parte de Córdoba. ¿Por qué Miami siempre? Porque mi productor, que es Julián Pérez Navarro, si usted por él lo googlea, sí, digamos, es un colorado que hace 40 años está en Miami. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Y es el productor en el mundo, por Dios. Y es el productor de Julio Iglesias, de Montaner, de Rocío Durcal, de José José... No, no, no. ¿Cuántas cosas, Ángel Martín? ¿Cuántas cosas que no sabemos? ¿Cuántos cordobeses que triunfan en el mundo? A ver, nene, poneme un poquito, poneme un poquito me enamoré, a ver, porque este tema me encanta, a ver. Mira, mi hermano, así es como son las cosas, la vida no siempre viene color de rosa, esa mujer me tiene tan confundido, oh, que el corazón me duele cuando respiro, cuando la vi aquella noche junto a mí. En el vaivén de su cuerpo me perdí. Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ella, oh, me enamoré porque sin duda era la más bella, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me encanta el video que hiciste, me encanta el video que hiciste. Está bueno, está bueno. Me encanta el video. fue en Córdoba, fue en Córdoba también y quizás para ese momento de estos años atrás haciendo lo que yo, digo, pasa yo siempre pongo viste esto como un énfasis porque siendo de Córdoba y haciendo lo que haces se hace muy difícil todo, se hace muy difícil en todos los jóvenes. Sí, sí, sí. Entonces, es como que la tenés que pelear contra bien y marea, pero bueno, acá estamos, acá estamos. No, no, por supuesto que sí. Ángel, la verdad, yo te soy sincero, las notas de color duran 10 minutos, pero con vos ya llevamos 15 y pico y yo me quedaría, me quedaría hablando hasta la una porque en realidad uno encuentra, viste, lo que estamos en esto y más con tanta experiencia como la tuya y la mía, yo muchos años de locución y haciendo notas, uno empieza a encontrar el ida y vuelta y es como que querés tirar otra pelotita para que vuelva. No, yo tengo para contar, ¿sabes cuántas cosas, cuántas ustedes que nos pasan, qué han pasado y por todo lo que pasó, lo que hice mal con mis otros vecinos, pero bueno, es como si vos, son 10 minutos, 12 y 15, así que ya muy agradecido por la nota esta. No, el contrario. Espero poder ir algún día para Hernández, que es una deuda pendiente que tengo en lo personal. Pero, a ver, Ángel, escuchá, esto, a ver, yo no sé si vos creés en las casualidades o en las causalidades. Yo creo en todo. Porque si vos me decís a mí de que yo podía haber pensado imaginariamente que mi productora me decía mañana tenés una nota con Ángel Martín, como me podría, la semana pasada sacamos con Petico Carabajal, saqué con Maná. Me dice, me dice, mañana Ángel Martín. Ángel Martín, le digo, qué es la vida de Ángel, le digo que me encantan los temas que tiene. Mirá si yo, mirá si yo o mi productora, que tampoco lo sabía, iba a saber que vos anoche ibas a cantar en un lugar donde estaba el intendente nuestro. Esto no está armado, no está armado para nada. Claro que no, no está armado. Lógicamente. Para nada. Entonces, por ahí, yo creo que estás más cerca que nunca de venir a Hernando. Ojalá que sea así, ojalá que sea, pero no por falta de show, porque este año tengo ya, hace 50 shows hasta el marzo que no sé cómo lo podía hacer, después estar bien, bien, bien de ánimo y sin COVID, como eso, espero que no se, que no se complique, ¿no? Pero digo, yo tengo una deuda pendiente con Hernando a donde quiero ir, realmente, más yo que lo conozco. No, 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 pero olvídate. Y cuando salís, salís con pistas, con músicos, como... No, pistas nunca, somos 15 músicos. Que te lo cuento que Gustavo que estuvo anoche. Sí. Hay bailarines, guitarras, coros, vientos, hay trompetas, saxos, trombón, que es una banda importante, una banda muy importante. Qué lindo, qué lindo. Bueno, el intendente ya te vio, así que ya veremos. La fiesta del Manila año que viene continúa, si Dios quiere. Dios quiere que sí, Dios quiere que sí. Te mando un abrazo grande, Ángel Martín, ha sido un gusto, un placer charlar contigo y gracias porque con tu currículo, muchas veces los artistas importantes no le quieren dar mucha bola a los medios del interior, del interior, porque somos chicos. A ver, al lado de otro somos chicos. No existe eso, no existe. Entonces, yo vengo muy abajo, la tuve que pedir y la sigo peleando, pues eso es lo que me estás diciendo, así que la verdad, yo estoy feliz que usted me haya llamado y como que es un gran gusto lo mío para estar ahí con toda tu audiencia, así que a tu disposición para cuando quiera y bueno, y lo que sea y muchas gracias a vos y a toda tu gente una vez más. Gracias. Vamos a cerrar con un temita tuyo, Ángel Martín, la voz romántica, nota color de hoy, un abrazo grande amigo, chau, felices fiestas, felices fiestas. El gobernador Juan Schiaretti participó del lanzamiento de la temporada de verano 2021-2022 que promete ser una gran temporada por la expectativa que generan los paisajes que nos convierten en el principal destino turístico del país. En el lanzamiento en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Córdoba, el gobernador anunció además beneficios impositivos para el sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia y pidió que los ciudadanos continúen vacunándose para cuidarnos entre todos. También aseguró que se seguirán realizando rutas y autovías y destacó el trabajo conjunto entre emprendedores, municipios y provincia a favor de la economía regional, generadora de 160.000 puestos de trabajo. Estamos de vuelta. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. FM 2000, la radio que siempre está.